No, pero otra vez, pero... ¡Monte! ¡Monte, que es usted! Ya sabemos, la camisa es imposible de disimular. No, pero hay gente que... Yo vine en la moto, lo que pasa. Te robaron la moto, pero te la robaron. ¡Dónde está mi moto! Claro, el canal ya no se puede venir en moto, porque piensan que sos de la máscara. Pensad que ese casco lo pudo haber tenido Robert De Niro, por ejemplo, puesto. Puede ser uno de los personajes... ¿Cómo no? ¡Ay, me muero! Pudo haberlo tenido Ricky Martin. ¡Ay, no! No le digas eso a Marianita, que agarra el casco y no lo devuelve. Se hace así. No lo devuelve, es más. Hoy vamos a empezar a develar eso. Sí, señor. Hoy se empieza a develar famosos escondidos en la franquicia más popular del mundo, la máscara para todo el mundo. Hoy, por la tele, vamos nosotros. Después del informativo, el país va a estar así, prendido. Y lo que fue ayer es Juego de la Oca. Sí, señor. Lo que me divertigo es Juego de la Oca. Ven a jugar al Juego de la Oca. Y pasé todo el programa adivinando quién estaba dentro de la Oca. Me confundí de programa. No, no, Montes. Y al final no dijeron nada. No dijeron nada. No, pero es que no es así. Pero es que es otro programa. Es otro programa. Sí, sí, pero también podrían ver quién está dentro de la Oca. No, es que es otro. No voy a descubrir eso. Lo voy a agarrar a la Oca. ¿Usted se animaría a ir a Juego así de la Oca a hacer esas pruebas tan difíciles? Sí, me tiro de cabeza. Me tiro de cabeza. Yo participaba cuando en los programas de eso de entretenimiento, siempre participé. Ya embarrados por peores cosas, ustedes dicen. Los humoristas nos hemos embarrado diciendo cualquier barrabasaje. Seguiremos. Claro que sí. Claro que sí. Y seguiré. Qué grande. Ayer se juntó... Siempre están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Como el gato con el perro, como la calma y el viento. Señor. Siempre están de acuerdo. Se juntó a la calle y el PINCNT. Se juntó a la calle y, bueno, y Abdala, el presidente del PINCNT, conversaron. El PINCNT le llevó 10 propuestas y, bueno, estaban conversando. El presidente dijo que siempre quiere mantener un diálogo con el PINCNT a pesar de las críticas y las diferencias. Y eso está muy bien. Claro que sí. Intercambien. Igual le hizo un reclamito. ¿Eh? Hizo un reclamo. ¿Qué le dijo? Y le dijo que algunas declaraciones de los últimos días no iban muy en la línea del diálogo. Exacto. Por ejemplo, que en el acto del primero de mayo, la calle Pau le dijo que hubo cosas no ciertas. Que dijeron cosas no ciertas. Me da gracia el no cierta, ¿viste? No dijo, ustedes mintieron. No, claro. Hubo cosas no ciertas es más suave. Absolutamente de acuerdo. Es como menos grave. Claro. Y ahí Abdala le preguntó, ¿qué cosas? Si te digo, te miento. Le dijo la calle. No, pero ¿cómo le va a decir esto? Pero algo hubo. Lo que se miente en la política no está escrito, ¿eh? No, ¿cómo va a decir eso? Vos viste que vos no sabés, porque, por ejemplo, ayer había paro de los de Hades, ¿no? De los liceos. Entonces, escuché a la representante y dijo que se habían recortado 80 millones de dólares del presupuesto y que por eso era el paro, porque había grupos de 45 alumnos, menos profesores, pa, 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 y dije, mirá, está bien, está bien el paro. Entonces, inmediatamente habla Robert Silva, ¿no? Y entonces dice, no, no hubo recorte de ninguno, está el mismo dinero, al contrario, se puso más. Entonces vos decís, está, a ver, ¿qué hago? ¿A dónde se cuenta la plata que le dieron? Dame a los 80 palos, a ver si... No sabemos nosotros. Claro, ¿está o no está? Vos tenés que confiar en uno o en otro. El que te cae más simpático es el que confía o desconfiar de todos. Esa es el servicio. Hay que desconfiar. Es que es río cuando se llega a esa instancia, ¿no? No, pero está bien eso. No me acuerdo quién lo dijo, alguien importante, Sócrates, uno de esos. ¿Cómo uno de esos? Sí, que hay que desconfiar de todo, de todo, de todo lo que se... Vos mirás la información desconfiada. ¿Descarte fue? No, vos lo descartaron, ahí. Pobre Descarte. Bueno, aumento de edad de jubilación. Una última encuesta, señores. Bueno, este es un tema que va a generar un relajo. Total. Un 69% de los uruguayos no la aprueba, el aumento de edad de jubilación. Bueno, solo el 26% dijo estar a favor de la medida. Lo que es tener una encuestadora, vos. Porque si vos no tenés una encuestadora, nunca te darías cuenta que la gente no quiere que le aumente los años de trabajo. Para nada. ¿Cómo te darías cuenta a que haces una encuesta? ¿Me entendés? Nunca te darías cuenta que el uruguayo no quiere. Lo que pasa es que en algún momento hay que hacerse cargo de que hay que hacer un cambio porque no... Sí. Como está, no se sostiene. Económicamente. ¿Sabes qué? Sería muy raro que la gente te dijera no, subime la siena en la edad de jubilación porque me aburro en casa, ¿viste? ¿Tiene una medida? ¿Usted, Cuca, que ayer dio una medida? Revolucionó el... ¿Tenés una medida hoy para esto? No, el tema que, claro, estaban habiendo más jubilados que gente activa. Entonces, ahí es el tema del desequilibrio. Pero igual, para cuando te toca a vos... El tema hay que ver que después de cierta edad sí te contratan en las empresas porque nadie te contrata después de llegar a cierta edad aunque seas una persona activa y quieras trabajar, ¿no? Entonces... Y a su vez, uno que está muy lejos de ese momento, de la jubilación, está, vaya y pase. Pero un Cholo que está a dos años... No, ¿qué dice? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿63, Cholo? ¿63? ¿Estás loco? Yo era chiquito y lo veía con Julio Alonso en Carnaval del Río. Es un re joven, Cholo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es loco? ¿Va cómo está? También mucho dice que se extendió la calidad de vida. Se te va... Eso es verdad. A extender todo, Cholo. Vos ya diste todo lo que tenías para dar, Cholo. En serio. ¿Cómo le va a decir eso? Ya está para un homenaje. Cuando te hacen homenaje te están despidiendo. Vas a ver. ¿Un día vas a llegar y va a ver una estatua tuya acá en la puerta del canal? ¿Ese día? Bueno, vamos arriba, señores. El ministro Heber, ministro del Interior, inauguró Sistema de Video Vigilancia con 110 cámaras, 110 cámaras en Durazno y Tacuán en Boca. Yo no puedo creer vos que pongan 110 cámaras en una esquina vos. No, no, Bonte. No, Bonte, ¿qué dices? En el departamento de departamento. No, acá dice Durazno. En Sallago que yo tengo familiares que aún no han podido salir del pozo. Ay, Bonte, ¿cómo vas a decir eso? Yo logré un estatus. Pero todavía tengo familia y sufro por ellos. No hay pozo. ¿Qué dice Pozo? No hay una cámara. No hay ni cámara de bicicleta en Sallago. Mirá lo que te digo. Y este pone 110 cámaras ahí, claro. No, Bonte, está confundido. ¿Son los departamentos? Sí, claro. No, no. No, no, distribuyen. Oh. ¿Y para cuándo? Las cámaras. Para Durazno y Convención. ¿Qué lo tiró? Usted veía que está de acuerdo. Hay una cámara y después te roban ahí y decís, ¿para qué están las cámaras? Y bueno, sí, pero queda filmado. Ah, yo prefiero. Y después le pedís el videocasete y te lo llevás para tu casa con el video de los robos. A mí me mata la gente que tiene cámara en la casa y la está revisando todo el tiempo. ¿Y en el celular? Eso, eso. ¿Están hablando contigo? ¿Están hablando contigo? Te dicen, bueno, estoy viendo mi cuarto, estoy viendo mi casa. Pero pará un poco. Y el grupo ese, el grupo que hacen los vecinos, atención, sospechosos, sospechosos en la esquina, parado, muy sospechosos. No, pará, es tragicómico, pero los vecinos en alerta. Y Basi es el primo, es mi primo vos que vienes a buscarme. Es el de la culpa de Colón, es Germán Medina, tiene cara de chorro. Y bueno, pasa que ante la falta de respuesta los vecinos muchas veces tienen que ver. No, por supuesto. También hubo un incidente muy grave, conocimos todo en Maldonado, que por alguien que porque vestía una gorra. No, pero esos no fueron vecinos en alerta, esos fueron tres guarangos. Fueron tres que habían sido robados anteriormente y pensaron que por la vestimenta y por el aspecto era un ladrón. No, pero yo te hablo de estos vecinos que hay un montón de barrios. Mis padres son unos que viven, mis padres vienen por Capurro, lo tienen. Pobres. Uno se va, le dicen, se dejó la casa de eso. Está perfecto, lo que no hay que tomar. Bueno, peor Mariana que en Colón. Justicia por mano propia nunca. Justicia por mano propia nunca, claro. Obvio, ahí tenés que llamar a la policía. Totalmente. Yo sufro por la gente que vive en Capurro, en Colón, en esos barrios. Ay, Montes. Bueno, tenía un kiosco Sallago, pero Sallago es más arrimado del centro. Ya con Lones como que hay indios con él. Ay, por favor. Ay, Montes. Muchas veces. Te atraviesan flechas. Te atraviesan flechas. Desde que yo he pasado por ahí sin querer para agarrar la ruta, para agarrar la ruta, por ejemplo. He pasado sin querer y muchas veces hago así con las dudas que me pasan flechas. Flecha, ¿qué habla? Cuando voy manejando. Tenía un kiosco céntrico donde vendía droga y terminó, bueno, adentro, ¿no? Tras un trabajo de investigación, la policía logró identificar las maniobras del propietario del local. Derivó también en la detención de un hombre de 46 años que se lo identificó como el distribuidor de la droga. Era el que llevaba la droga al kiosco. Entonces, el quioquero, por ejemplo, iba a hacer el pedido y le decía, hola, Sergio, tráeme caramelos, una bolsa de cande, tres afeitadoras y una caja de alfajores. Y ahí venía la clave, el otro. Nieve o chocolate. Nieve. Y ahí venía la... Ya sabían para que no quedara registrado en el teléfono. ¿Perdón, Montes? ¿Usted tiene un kiosco ahí atrás? ¿Su kiosco? Me imagino que no. Nieve o chocolate. ¡No! No, ¿qué dice, Montes? Tengo verde, tengo... Unos que se me pudrieron, unos de los alfajores. La policía incautó dos envoltorios de cocaína listas para la venta, la cual arrojó un peso de 10 gramos. Es un escobar el hombre, ¿eh? Un escobar. ¿Qué pasó? Además tenía... Incautó dos envoltorios y habían 10 gramos. Quiere decir que ya le afanaban en el peso. Claro, no te da. Una viejita, la señora, de Durazno, compró el fajor de nieve y llegó a la casa y después de comérselo, claro, se sirvió un farol de whisky así y empezó a fumar y a fumar y a fumar y a chupar y ella nunca había tomado ni fumado. Y decía, ¿dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi cigarro? Dónde está mi vaso. No, 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 no. Y transpiraba. Y ahí la familia empezó con leves sospechas que la señora nunca había tomado nada. Leves sospechas. Sí, y lo confirmaron del todo cuando la nieta le preguntó, abuela, ¿qué te pasa? ¿Se te aflojaron las prótesis? Ay, no. No, le dice. Este, mija, se me trancó la carretilla, le dice la abuela. Andá, tráeme tres alfajores que son buenísimos, los de acá, no me traiga del otro quiomo. Ay, horrible. Aprovechan todo, no se respeta el quioco. Nada. No se rompeta el quiocero del barrio. Horrible, así estamos. Así está la sociedad, querido. Así está todo. Así está la sociedad por esta juventud que tenemos ahora. Pichicateros todos. ¿qué es eso? Hay que decirlo con todas las letras. No. En la época nuestra nos divertíamos sin maldad y sanamente. No precisábamos droga. Tenemos una damahuana de 10, 20 litros. Vino ya estaba. Qué disparate. Qué disparate. Qué disparate. Este hombre, por Dios.